Everybody love champagne I want you to raise your glasses Everybody love champagne Everybody love champagne Everybody love champagne Bueno, espero quedar y después, en realidad yo vine que a ganar Así que espero ganar Bueno, es algo que yo he querido desde chiquita En realidad yo me metí a siluetas desde los 14 Pensando en esto, pues yo veía a las muchachas muy bonitas Y pues en realidad siempre algo que me gustó Hola gente, soy Fares La Kid, candidata a Miss Nicaragua en 2012 Un saludo a belleza de Nicaragua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!